La Residencia para Personas con Discapacidad Psíquica del Ámbito Comarcal de la Valle de Albaida, con 40 plazas en el municipio de Ontiñén, proyectada en un convenio de colaboración firmado el 14 de mayo de 2007 por la Consellería de Bienestar Social, el Ayuntamiento de Ontiñén y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontiñén, modificado el 12 de febrero de 2008 mediante una adenda. Si bien es cierto que la Residencia para Personas con Discapacidad Psíquica fue construida ya en 2010 y la Consellería no previno ninguna partida presupuestaria para poder ponerla en funcionamiento, equipamiento, personal, etc., ni mucho menos han atendido las necesidades de los usuarios, que deberían estar ya disfrutando de la atención necesaria que se les podría dar en esta Residencia. Por lo cual, pregunto, ¿cuándo piensa la Consellería dotar económicamente la apertura y la puesta en marcha de la Residencia? Gracias. Té ara la paraula, pel mateix temps, per 5 minutos, la Secretaría Autonómica. Gràcies. Bon dia, senyora Presidenta, senyora Diputada. Tal com li vam respondre al grup parlamentari d'Esquerra Unida a la pregunta número 760, formulada per vostè mateixa en octubre de l'any passat, passe a contestar-li la mateixa qüestió que formula en l'actualitat. Mitjançant l'acord del 14 de maig de 2007, modificat amb data de 12 de febrer de 2008, com vostè bé ha dit, la Conselleria de Benestar Social, l'Ajuntament d'Ontinyent i la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietà d'Ontinyent s'establiren les obligacions i compromisos relatius a la construcció d'una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual d'àmbit comarcal per la Vall d'Albaida, amb una capacitat assistencial de 40 places i el preu de la qual va ascendir a 2.500.000 euros. D'acord amb la clàusula 3C, s'establiren les obligacions de la Conselleria de Benestar Social. En el seu apartat 1 es concretaren les obligacions econòmiques, assumint l'administració autonòmica a l'import de fins a 1.125.000 euros enfront als 687.000 euros corresponents a l'Ajuntament i la mateixa quantitat a Caixa d'Ontinyent. Així mateix, en l'apartat 3, la Conselleria de Benestar Social assumia el cost de l'equipament i la gestió del centre pel termini de duració de la sessió gratuïta de l'inmoble, procedint a encarregar-se de les actuacions administratives oportunes per a l'adquisició de l'equipament i la gestió del servici en la modalitat, duració i règim de contractació ajustat a la legislació vicent en la matèria. Caixa d'Ontinyent assumia, a més de la part corresponent al cost de la construcció, la petició d'autorització administrativa pel funcionament del centre i la seua sessió gratuïta a la Generalitat Valenciana per a un termini de 30 anys prorrogables una vegada construït l'edifici. L'Ajuntament d'Ontinyent assumia la sessió gratuïta caixa d'Ontinyent del terreny sobre el qual s'assentaria la residència, la part corresponent al cost de la construcció i la bonificació de l'impost de construcció, instal·lacions i obres. No obstant això, al rebre l'obra sense que en este tràmit tinguera cap intervenció la Conselleria de Benestar Social, la mateixa no tenia les corresponents connexions d'aigua, energia elèctrica i gas, pel que no podia ser objecte de l'oportuna llicència d'activitat, impedint-se, de fet, la sessió per a la posada en marxa en funcionament del centre residencial. Este fet va motivar diverses reunions entre les parts implicades, mostrant totes elles la seva bona fe i predisposició a donar solució als problemes de les connexions assenyalades. A banda del detall esmentat de les connexions, que hauria de ser subsanat sempre abans de qualsevol altra actuació, i que fins ara no s'ha fet, la Conselleria de Benestar Social no pot comprometre en estos moments a donar una data d'apertura, ni un termini concret pel seu equipament, ja que qualsevol acció en així sentit posaria en risc la sostenibilitat del manteniment de la resta d'infraestructures i polítiques socials actualment en vigor a la comunitat valenciana, i que depenen de la nostra Conselleria. En definitiva, senyoria, la residència de discapacitats d'un tinyent, i així li ho vaig dir al seu alcalde fa molt poques setmanes, es posarà en marxa quan la nostra disponibilitat pressupostària ho permetisca. Moltes gràcies. Senyora López, per quatre minuts i deu segons. Té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora presidenta. Agradecer a la secretària autonòmica el haver venido a comparecer. Bueno, és cierto que usted se reunió con el alcalde i con el concejal de Benestar Social, don Tiñen, hace muy pocas semanas, pero lo que pasa es que ellos se basaban, entre otras cosas, en que ustedes, y además aquí, en esta Comisión de Política Social, aprobaron, junto con el resto de grupos parlamentarios, una proposición no de ley en la que se decía Les Corcs instan al Conseil a gestionar, junto con el Ayuntamiento de Don Tiñen y Caixón Tiñen, durante 2013, la puesta en marcha de la residencia para personas con discapacidad psíquica de ámbito comarcal para la Val de Albaida, construida en el municipio de Don Tiñen, que permanece cerrada desde 2010. Palau de Les Corcs, València, 3 de diciembre de 2012. Esta es la resolución que aprobamos por unanimidad en esta Cámara y que debería de ser para ustedes una especie de contrato social con el resto de grupos parlamentarios y, por supuesto, con las personas afectadas, que en este caso es la población de la Val de Albaida. Ustedes son conscientes, y sé que es así, porque es cierto que tuvo esa reunión y allí la informaron, de que en la Val de Albaida, que corresponde a una población de unos 93.000 habitantes, no existe ningún tipo de residencia para personas con discapacidad psíquica como esta. Es decir, no existe la dotación necesaria para poder garantizar el derecho a estas personas que en la Val de Albaida necesiten de estas dotaciones. Estamos ya con una lista de espera de 60 usuarios. Llevamos desde 2010 sin que esos 60 usuarios en lista de espera y que ya no caben más puedan tener esa residencia a su disposición. Estamos hablando de que incluso Caixa Untiñen y el Ayuntamiento ya han cubierto absolutamente todo lo que les correspondía dentro de ese convenio que usted ha citado anteriormente y que es el convenio por el cual se iba a poner en apertura esta residencia, una residencia que nos ha costado a todos y todas mucho dinero y una residencia que está cerrada a cal y canto, habiendo muchísimas personas que necesitan de esos recursos. Es algo que no se puede consentir más cuando tanto Caixa Untiñen como el Ayuntamiento se han puesto a disposición de la Consellería para hacer todo lo que esté en su mano para poder ponerla en práctica. Es decir, solamente por su parte con un poco de voluntad y sobre todo haciendo caso de lo que en estas Cortes aprobamos, que es que se aprobó que en 2013 se iban a hacer las gestiones para abrir en 2013 la residencia para personas con discapacidad psíquica de Ontiñen. Esto no puede ser papel mojado cuando aprobamos algo y además ustedes aquí en esta Cámara saben que es muy difícil que aprobemos algo por unanimidad. Es decir, que esto debería de haberse tomado como un contrato social, ya le explico, con la población sobre todo de Ontiñen y de la Valda Elbaida. Son muchísimas personas de la asociación de Asprodis, de familiares y de usuarios con necesidades de atención a la discapacidad psíquica, las que se ven de alguna forma menoscabadas porque no se puede abrir esta residencia. Y además han puesto una queja al síndic de Creuches. El síndic de Creuches está también tramitando esta queja porque es bastante... Vamos, la verdad es que no puedo comprender que ustedes digan que sí a probar algo que inmediatamente después, dos meses después, cuando se reúnen con los responsables, les digan directamente que es que ahora no hay dinero y que en 2013 seguro que no se va a poder pagar porque tienen muchísimos impagos antes que acometer. Evidentemente eso es cierto y conocemos aquí la situación de impagos absolutamente desesperante que viven las entidades de atención a la discapacidad y los centros de atención a la discapacidad. Pero ello no puede ser ovice para que una residencia que lleva cerrada desde 2010, que solamente necesita una mínima dotación presupuestaria para poder abrirla a los usuarios, esté siendo cerrada y la gente de la Val de Albaida no tenga sus derechos sociales garantizados de atención y de cuidados a las personas con discapacidad psíquica. Estamos hablando de algo bastante duro. Así que, sobre todo, le ruego que atienda a esta proposición no de ley que aprobamos aquí y que me explique entonces usted para qué se aprueban estas cosas en las Cortes. Gracias, señora secretaria. Gracias, señora López. Te hará la palabra la señora García por dos minutos y vinte segundos. Gracias, presidenta. Sí, señora López. Nada nos gustaría más que poder cumplir las resoluciones y los compromisos que en esta casa se comprometen. La realidad es que el escenario en que se comprometieron a abrir la residencia en ese periodo de tiempo era diferente al actual. Como usted sabe, todas las consellerías hemos tenido que ajustarnos a un presupuesto austero y, en este caso, ese compromiso, por desgracia, en el 2013 no se va a cumplir. Usted dice que la dotación sería pequeña. Vamos a ver. En primer lugar, lo que tendríamos que hacer y así se lo dije al alcalde es las acometidas de luz a huegas. Se llegó a un acuerdo entre Caixauntiñena, Ayuntamiento y Consellería de Bienestar Social, cosa que no tendríamos por qué, porque en la recepción de obra es el Ayuntamiento el responsable de que la obra esté terminada y con las acometidas ejecutadas. Sin embargo, no fue así. No obstante, para demostrar la buena fe de todas las partes se quedó que cada uno de nosotros daríamos de alta. Eso puede suponer una cantidad aparentemente ridícula de como mucho 20.000 euros cada uno. El equipamiento en sí, calculando a ojo de buen cubero, nos vendría a costar un millón de euros, un millón de euros que tendríamos que sustraer de otras partidas presupuestarias. Si no recuerdo mal el compromiso y hablo de memoria, era para que en el 2012-2013 con ese presupuesto se equipara y en el 2013-2014 se abriera. Pues bien, vamos a ir con retraso. En el 2013 no existe partida presupuestaria para el equipamiento que, insisto, vendría a salir sobre un millón de euros. Pero parece que ahí se acabará la cosa. Es que la cosa ahí empezaría. Es decir, sería faltar a la ética política el hecho de pensar que solo por equiparlo ya estaba el tema arreglado. Es que entonces empieza la historia. Entonces empezaría la guerra de cómo acometer la partida económica para la gestión que es lo que realmente encarece a los centros. En estos momentos, como espero tener la oportunidad de responder en próximas preguntas, vamos a estar al corriente de pagos del 2012. No quisiéramos empezar a cometer algo a sabiendas de que nos vamos a endeudar. Por lo tanto, insisto, nada nos gustaría más que cumplir nuestros compromisos, no solo en estas Cortes, sino también con los ciudadanos de la Valle de Albaida, que es cierto, necesitan, soy totalmente sensible, usted sabe mi formación profesional, y la primera pregunta que hice es ¿dónde están yendo estas personas? ¿Sabe usted que tienen un CRIS? Un CRIS que yo le ofrecía al alcalde que dado que las condiciones estructurales, disculpeme si me paso y me lo dice, por supuesto, podrían trasladarse a los bajos de este edificio y comenzar a darle una vida. También le sugeriría al alcalde si podía contar con alguna empresa privada y nosotros hablaríamos de concertar plazas, como así han sugerido otros alcaldes con otras estructuras. En definitiva, toda nuestra colaboración, pero nos piden algo que en estos momentos no estamos en condiciones de dar, que es el dinero. Es nuestro compromiso, somos totalmente responsables, sensibles al tema y cuando antes se pueda, se hará. Pero eso pasa por tener liquidez. Muchas gracias.